Hola, muy buenas. Saludos familia Rocola, Universal Presente. Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Aquí, bajo. Sí, baja. Baja, baja. Estamos así con poquito conectados para también poder veros en la televisión. Sube para arriba. Ahí, ese vídeo lo voy a cambiar. Baja, baja. Que no, que ese es el leal. Ese es el leal, ahora. Que no, ¿no? Sí. ¿Cuánto? Ese es el leal. ¿Cuánto hace? Porque no se lo permite, espera. A ver, ¿estamos transmitiendo bien? Sí, sí, estamos bien. Hola, familia. ¿Ahora hay que darle aquí? Espera, que le pongo. Muy buenas. Saludos. Tenemos un pequeño problema y lo solucionamos, ¿vale? A ver... A ver, a ver... Solucionamos para que podamos ver vuestros comentarios, vuestras cosas. Y seguimos. Con el confinamiento, familia. Tener un poquito de paciencia, todo pasará rápido. Todo va a estar bien, ya lo veréis. Y nada. Paciencia. Pintar. Hacer música. Meditar. Bailar. Lo que se os ocurra. Para pasar siempre... Todo esto con una sonrisa, con lo mejor posible, ¿vale? Bueno, pues ahí estamos. Ahora se adora por aquí, Fraun, que me acompaña. Estamos en su casa. Con el confinamiento, familia. Tener un poquito de paciencia, todo pasará rápido. Estamos a ver, la voz de los más. Bueno. Pues nada, familia. Somos FDH. Falsa expresión de hipocresía. Somos un grupo de hospital en Barcelona. No sé en los comentarios. Y nada. Hacemos un montón de ritmos diferentes. Desde el ska, el reggae. Nuestra página principal. A... Funky. Un poco de metal. Nos la tenemos hasta con la rumba, más gente. Aquí viene esa sofonista, Fransax. Y nada, pues eso. Hacemos música fusión. Música reivindicativa. Poniendo palabras a los callados. A nuestros propios pensamientos. Nuestras mismas formas. Tanto de ideales como de vida. Venimos a hacer un concierto online para amenizaros. ¿Vale? Compartirnos. Invitar a vuestros amigos. A que seamos ya esta gran familia universal que promueve Chesudaka. La rocola Islecoin. Mundialmente conocida. Que es donde hay más de 280 y no sé cuántos grupos ya. Somos una familia muy grande. En la cual todos nos apoyamos. ¿Vale? Venga. Salud. Y empezamos el bolo. A ver qué sale. Hemos hecho una pequeña listilla también. Y empezamos el bolo. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Soy, soy, soy Soy, soy, soy Soy, soy, soy Soy, soy, soy Soy el puño que se levanta Soy el puño que se levanta ¡Suscríbete al canal! Bueno, salida y gracias a los que se está jugando la vida hoy Sanitarios, ambulancias Barrenderos, jardineros Hay mucha gente trabajando en la calle, sí Y en las fábricas también Nada, sobreviviremos Seguro Gracias Venga, va Seguimos para atrás Venga, vamos a hacer un poquito más de reggae ¿Te apetece? Vale ¿Te puedo ver o no? No Ay, perdón Yo me levanté e imaginé Que la vida no es como Yo me levanté e imaginé Que a la tierra no había mal Yo me levanté e imaginé Que la vida no es como Yo me levanté e imaginé Que a la tierra no había mal Un sueño utópico y profundo Que tiene la gente de este mundo Son alguien así miseria Cuanta amor, cuanta tristeza Tengo que agitarse a la leche En nombre de la paz El poder del mundo y todo Al pueblo a callar La verdad es Para ser primero Por delante va Dime tú, chico Te digo la verdad La verdad La verdad Yo me levanté e imaginé Que la vida no es como Yo me levanté e imaginé La pachamama no estaba mal Yo me levanté e imaginé La pachamama no estaba mal Sufre, tiembla de dolor Lloran Dice que ella no puede mal Y ella que nos dio la vida Cualquier día no la quita, quita, quita La pachamama no estaba mal El poder del mundo y todo Al pueblo a callar La verdad es Para ser primero Por delante va Dime tú, chico yo te digo la verdad, la verdad, la verdad. Mira, mira, me he quemado, con tus palabras y emborrachado, mira que te digo, mira que te digo yo, mira que te digo, mira que te digo yo, yo. Yo te digo mi hermano y hermana, nunca contamos mi hermano y hermana, dime, dime tú que, que te diré la llave para que esto funciona. Bueno, saludos también a toda la gente que nos está viendo de varios países, sí, sí. Italia, Bélgica, Alemania, Colombia, en el clubas, Cardolín también, pero están por ahí. Bélgica, ya os he dicho, está Martín por ahí, venga hasta a verte, Martín. Abrazo. Bueno, también quiero saludar a Néstor del grupo de la banda. De la banda, sí, sí, ese es Pablo ahí. Está Pablo guitarra también, bueno, José Bajo, aquí Fran, la de trombón, Fransán, el saxo, la de trompeta, Mario, batería, Juanma, percusión, no, son nada más. Mucha gente, mucha gente. Sí, sí. Estamos un levando para irnos de parranda. Así que para lo que la hay, estamos confinados, pero después se va a ganar la perra. Sí, sí. Sí, sí. Y bueno, y por supuesto desde nuestra propia patria, Hospital de Llobregat, también. Bueno, vamos, seguimos. Nos vamos a una más. ¿Voy a amanecer? ¿Vale? ¿Vale? ¿Sí? ¿Vale? ¿Vale? Un escavá. Pero y más, podéis poneros a bailar, a saltar, a cantar, ¿vale? También poquito, venga, va. Vale. Un, dos, tres, y... ¿Vale? Un, dos, tres, y... Ya no tengo corazón, hace tiempo, ¿a qué me lo robó? Yo sé quién fue, si lo busco seguro que lo contaré Si lo encuentro, no sabía qué hacer con ella, se me olvidó lo que es el amor Otro día un nuevo sol, vuela y vuela mi imaginación tarde Caminando en otra dirección, atorando en tacha la imaginación Vuelve a amanecer en mi corazón Hoy nos guiaré, llave más, hoy lo haré Hoy aprendí a no llorar, a poder dormir Hoy nos guiaré, llave más, hoy lo haré Hoy aprendí a no llorar, a poder dormir Oh 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 Todo día un nuevo sol, vuela y vuela mi imaginación, tal vez. Caminando en otra dimensión del universo, vuela mi favor hoy me siento bien, soy la solución. Hoy consiguiaré una vez más, hoy lo haré, hoy aprendí a no llorar, a poder sorrir. Hoy consiguiaré una vez más, hoy lo haré, hoy aprendí a no llorar, a poder dormir. oh 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 vamos a otro pal oh una vez más oh 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 Hoy lo haré, a poder dormir, hoy lo haré. Ahí estamos, esto de los focos de los artistas, por cierto, no lo he dicho, abrazo a la banda, ¿vale? La banda te abrazó, eso me ha pasado. Ostras, por favor. Eso que no te llevamos tampoco de vídeo. Bueno, me acabamos de hacer algunas más, va. Está escuchando una vecina mía, os escucho desde mi ventana. Eso me lo separa el garaje. Aquí estamos, Conchi. Sí, sí. Venga, vas, hacemos más. Venga, en la Pilar. Vale, vamos. Y mi barrio está mal. Y tu barrio sigue mal. Pero miras que mi barrio está mal. Y tu barrio sigue mal. Y mi barrio está mal. Y tu barrio sigue mal. Y tu barrio sigue mal. Y mi barrio sigue mal. Pero mira, mi barrio sigue mal. ¡Norca, Vuelta, Pesaro! ¡Y tu planeta se engan, tu verdad se ven en tu cara! ¡Norca, Vuelta, Pesaro! ¡Norca, Vuelta, Pesaro! ¡Norca, Vuelta capital! ¡Acto azeitan sexo de los banderas! ¡Y seguimos quitando ventas de입니다 por puestas! ¡Norca, Vuelta, Pesaro! ¡Norca, Vuelta, Pesaro! Y tú porque no depende de tu rentado, si nunca vuelas alto, dime si de rimas andas malto, y así nunca volas a dar el salto, y así te está mal a dar su alto. Púzate al micro que es la hora, te cuento que tomas una pila de mía y aquí te mira adentro, y nadie te mira te puede atrapar en cualquier momento. Púzate al micro que es la hora, te cuento que tomas una pila de mía y aquí te mira adentro, y nadie te mira te puede atrapar en cualquier momento. Y está fundada con una pila sin final, cuando crees que te resalgo se te vuelva a acabar, y así es puro, pega duro, no te dejes chatar, es la única manera de poder trabajar. Púzate al micro que es la hora, te cuento que tomas una pila de mía y aquí te mira adentro, y así es puro, pega duro, ja, todo el planeta sigue mal, 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 mal. y deje a mi barrio siga mal, mal, mal todo el planeta sigue mal igual saltar versión del club de los poetas violentos CPV hace años que la quería cantar y al final, mira, la hemos cantado bueno no sé, ¿qué más podemos decir? ¿qué más podemos hablar con vosotros? ah, bueno, tenemos varios conciertos para mayo con esto del coronavirus se nos ha parado todo un poquito marzo se nos ha ido abril se nos está yendo y bueno, pero bueno, en mayo sí que hay cositas hacemos doblete el día 9 en el Prat y en Bañolas fiesta en la primavera saludos, sí, si lo estás viendo y luego el 16 de mayo tocamos en la casa de Huelva, en el biche en los hospitales, sí, sí, en nuestra ciudad no lo podéis perder será acústico en Bañolas no, acústico en el Prat y en Bañolas y en el biche eléctrico sí, sí bueno, estamos ahí pero en el Prat está malo sí lo podemos hacer eléctrico sí, sí está la cosa cargadita pero bueno, vamos adelante siempre positividad siempre, va eh, mira así como que no puedo parar pues venga, también la familia Rocola que cantó con nosotros el Tano es verdad, es verdad de micro guagua también, mira saludos a Tano familia Rocola, venga pues, si no, pues para no, para para, no para para, no para la familia Rocola la familia Rocola el sol me persigue su rayo para alcanzar y esto es como resucitar y ahí me doy cuenta por mucho que quiera ya tarde para parar no puedo parar de pensar en las cosas que quedan y quedar atas no puedo parar de buscar en los recuerdos que siempre tuve en activar no puedo parar no puedo parar no puedo parar no voy a parar no puedo parar no puedo parar no puedo parar no puedo parar oye, escucha no voy a parar grabado el recuerdo che hizo trampa esto ahí en el cuero otra vez grabado el recuerdo se hizo trampa se me ha colado otra vez como un cristal grabado en el pie que a cada paso renueva el dolor amigo viejo carro pongo con los mismos colores el mismo olor enamorado de esa costumbre es un embudo me voy a caer pero repito el mismo grado nada me va a detener no puedo parar no puedo parar no puedo parar no puedo parar no voy a parar no puedo parar no puedo parar ¡No voy a parar! ¡No voy a parar! ¡Eh! Bueno, familia, venga, vamos. Vamos a ir despidiéndolos también. Media horita de concierto. Bueno, pues vamos a tocar un par de ellas más. Tenemos un poquito de tiempo. Espero que os estéis gustando. Espero veros en las redes sociales. Youtube también, en nuestro canal. Suscribirse, por favor. Nada. Dar las gracias a todos. A los que estéis presentes. A los que hemos salido, también como Raúl. A la familia Rocola. Los Che Sudaka. Todos vosotros amigos. La gente que está fuera de la calle también. Que los vecinos. Nada, muchas gracias por acompañarnos. Es un placer y un lujo estar con vosotros. De verdad, de corazón. Es un lujo. Cuidaros. Lavaros las manos. Protegeros lo máximo posible. Si tenéis que ir a trabajar por el tejero. Y bueno. Pasará. Ya nos queda menos. Ya nos queda un día menos. Nos veremos en los conciertos por ahí. Todos juntitos empujándonos. Y sudor con sudor. Que vayan cargando los bares. Porque se avecina buena. Sí, sí. Venga. Tenemos ganas de gastondeo. Y aquí vamos a acabar. Venga. Vamos a hacer la última canción. Venga. No lo conseguiré. Que es el videoclip que acabamos de sacar. A ver cómo sale el acústico. Que no lo vamos a tocar con el acústico más que una vez. ¿Vale? Venga. Vamos a intentar probarlo así. No lo conseguiré. A ver. Grabada en la Panchita Record. Con Sara 58. Y con la colaboración de Ro Delgado. Eternamente agradecido también a los de todos. Ah. Y bueno. Ari. Que sin eso. No sería. Venga va. 1, 2, 3, 3. Venga. 3. 10. 12. 12. 18. 11. 11. 12. 15. No queréis quitar nuestra propia libertad, no queréis confundir con vueltas del amor al azar, y no lo conseguiréis, y no lo conseguiréis. No queréis quitar nuestras ganas de soñar, y manipularnos siempre a vueltas, y no lo conseguiréis, y no lo conseguiréis. Me asustéis y intimidéis, y no lo conseguiréis. No queréis quitar nuestras ganas de soñar, y manipularnos siempre a vueltas, y no lo conseguiréis, y no lo conseguiréis. No queréis quitar nuestras ganas de soñar, y manipularnos siempre a vueltas, y no lo conseguiréis, y no lo conseguiréis. No queréis quitar nuestras ganas de soñar, y no lo conseguiréis. No lo conseguiréis, y no lo conseguiréis. No lo conseguiréis, y no lo conseguiréis. No lo conseguiréis, y no lo conseguiréis. Tienes. No lo conseguiréis, y no lo conseguiréis. No lo conseguiréis. No lo conseguiréis. ah 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 pues eso muchas gracias bueno familia lo dicho cuidados arreglaros, ponernos guapos también en casa coño, pintar, saltar bailar, meditar, leer un libro hay mucha gente que hace tiempo que no lee un libro bueno, venga, hacemos una más una más, va, improvisar así pim pam una más, vale familia la más corta que tenemos ya me canse, va ya me canse si somos hechos 36 minutos por cuarenta tampoco pasa nada que nos sentimos arropados con pañal venga no 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 Y esos cafés no se escapan de las manos, esos cafés me aracabaré. Y ahora que te recuerdo de Alejandro llegó por el vacío, se llenó el vaso, la noticia un lanzado, ya se descritó por la verdad, pues yo se revolucion. Yo ya me cansé, tú ya te cansaste, yo ya me cansé, tú ya te cansaste también. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, familia! Bueno, hasta aquí hemos llegado, familia. Gracias por acompañarnos. El festival sigue, mañana y más. La rocola conectando FaceLine, ¿vale? Gracias a todos, de corazón. Muchas gracias a todos. Un aplauso para vosotros también. ¡Gracias! Gracias, familia. Nos vemos pronto. Seguiros en las redes sociales o entregaréis con cosas, ¿vale? ¡Salud! ¡Rock and roll! ¡Gracias! ¡Gracias!